Hay que mover como cosa loca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en macanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en macanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Entonces, antes de que alguien nos robe la primicia Es más, creo que no nos vamos a robar porque tenemos las imágenes exclusivas De El Brollo con Omega Tuvo un pleito con un camarógrafo Camarógrafo precisamente de Helena Solano Para la cadena Univision Y en pantalla vemos, esto fue en las afueras del Teatro Nacional Hace escasos minutos, luego de Omega ser entrevistado por Helena Solano Al parecer Omega cuando se retiraba, se quilló, se molestó Le cayó a golpes al camarógrafo, le causó una contusión Que luego le produjo un sangrado Creo y según las declaraciones de las personas que estaban allí También tuvo unos espujones con Omega Aquí vemos una chica que estaba cerca Que se encontraba en bastante estado de excitación Bastante mala por todo lo que sucedió Bueno, un desadaptado siempre están en la alfombra de los premios Cassandra Yo creo que el hecho de que Omega haya colapsado porque se montó un taxi Quiere decir que efectivamente él no está en nada Omega se bajó en la jipeta de él Pero se montó en un taxi Para irse Claro, porque el carro no se creó Eso fue lo que lo molestó Ese fue el problema El camarógrafo se quedó grabando el momento en que él se montó en el taxi A leer de él se cuenta Omega Se desmontó del carro, se molestó y le cayó a golpes Pero también le dio a ella parece que le dio a esta joven Ella está hablando allí Vamos a escucharla a verlo Ok, ¿quién más vio eso? Todo el pueblo Todo el pueblo ¿Qué usted vio? ¿Qué usted vio? ¿Qué usted vio? ¡Señor! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué usted vio? Los amigos ¿Qué significa dinero? ¿Qué dice dinero? Entonces luego Un segundo mi amor No está util Luego Omega le quiso el celular Cuando le estaba grabando Fue todo El le quiso el celular Se llevó el celular Se llevó el celular Le dejó Le dejó Seis mil pesos Seis mil pesos Le dejó Seis mil pesos Seis mil pesos Le dejó ¿Miki? Seis mil pesos No puedo creerlo para mi oye, 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 oye yo no lo hago con el celular 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 ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? mire, yo no te gustó con todo no me digas que lo hago con el celular vamos a caer aquí porque ella esta hablando maravill No estoy entendiendo nada porque está muy histérica Yo como que entendí Enrique Ella lo estaba grabando En el momento que se montó en el taxi Él lo ve, se para La agarra a la mujer, le dio golpe Le quitó el celular, coge el chip Se lo da y 6 mil pesos la cara 6 mil pesos para que te compre otro equipo Bueno, esto vamos a tratar de investigarlo Sé que Yelena Solano, que pena, de verdad que vergüenza Que esté pasando esto Yelena Bajanería那就 tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día El mundo de ella es bajanería Que está tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día